Para no distraernos un poquito más, voy a dar una breve mención de la semblanza académica del ingeniero. El ingeniero Enrique es egresado del Instituto Tecnológico de Durango en Informática. Hizo una especialidad en ingeniería de software en la Universidad de Glasgow, en Escocia. También tiene una maestría en negocios de la Universidad de Juárez, del estado de Durango, en el que es catedrático desde 1991. Es fotógrafo amateur y a la par ha sido columnista durante el 2003 al 2006 de El Siglo de Durango, en la sección de Universo Mágico. ...hacerlas y al final le daremos lectura al ingeniero, pero lo dejaremos para que pueda presentar la ponencia. Pónganse cómodos y disfruten de esto. Aquí está, ingeniero, puede comenzar. Muchas gracias y buen día para todos. Nos conectamos un poquito en la cámara nada más para agradecerles el estar aquí presentes a la invitación que me hizo el proyecto GELA, en particular a Jamie y a Mauricio, que ahorita estuvimos en contacto, y al resto de la organización. Un saludo para todos muchachos, esperemos que la plática sea de provecho. Bueno, vamos a tratar de explicar esto lo más sencillo posible, con los argumentos obviamente sustentados, y pues al final, si hay algunos comentarios, algo con que enriquecer, pues estaremos a la orden. Entonces, empezamos pues. Vamos a hablar de dimensiones espaciales, pensando en que, bueno, en ocasiones es un tema no muy fácil. No muy fácil, por el hecho de que no es tan fácil para nosotros concebir cómo funcionan dimensiones adicionales a la nuestra. Nosotros, como voy a decir alguna diapositiva un poco más adelante, pues estamos atrapados en un universo tridimensional, o bueno, cuando menos es lo que alcanzamos a percibir de él. Entonces, bueno, entendemos dimensiones inferiores, como es la segunda dimensión o la primera dimensión, pero se nos complica entender dimensiones más arriba. Igual, para alguien de alguna segunda dimensión, pues entender una tercera sería complicado, y de igual manera, para alguien de una sexta dimensión, pues va a ser fácil entender una quinta o una cuarta, que para nosotros, pues es difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar más o menos un poquito cómo funcionan y cuál es el sustento para pensar que hay más dimensiones en nuestro espacio-tiempo. ¿Qué son las dimensiones espaciales? Primero, dimensión, como dice ahí la diapositiva, viene de la palabra medir. ¿Sí? Y nos referimos, pues, a las propiedades métricas de medida de algún objeto. Esa es una dimensión. En nuestro universo, en el que nosotros entendemos y del que somos parte, nosotros ubicamos tres dimensiones espaciales. Ahí faltó, bueno, bueno, desde la dimensión cero, que podríamos considerar un punto, hasta la primera dimensión, que sería una serie de puntos puestos uno tras el otro, que forman una recta, o una línea al menos. Si sacamos un ángulo recto a esa primera dimensión, por ejemplo, tendríamos una segunda dimensión en una figura cuadrática, que podría ser otro tipo de figura, pero ya tenemos dos dimensiones. Y la tercera dimensión es cuando al largo y al ancho aumentamos la profundidad. Entonces tenemos tres dimensiones. Eso es lo que nosotros entendemos hasta ahorita. Como decía, una cuarta dimensión, pues hemos visto, sobre todo los que nos gustan las cuestiones de astronomía, o los que estudian física, han visto cómo se representa un espacio matemático en cuatro dimensiones, por ejemplo. Pero entender cómo funciona eso, cómo se vería en la realidad, pues es complicado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ellos. ¿Qué sucede? Vamos a comentar esta diapositiva porque va a ser algo que nos va a servir para más adelante. A veces no es tan fácil ver los detalles. Por ejemplo, si nosotros observamos cables de luz, cables eléctricos, a lo lejos, pues así como está en la fotografía, pues vemos un objeto, el cable, que tiene una dimensión, que tiene largo, ni siquiera ancho, tiene largo nada más. Pero si nosotros nos acercamos, vamos a ver que ese objeto que era de una dimensión, no solamente tiene una o dos dimensiones, sino que tiene tres. Es un objeto tridimensional. Cosa que no veíamos desde lejos. Así funciona y así va a funcionar el universo para nosotros. Si no observamos de cerca, entonces va a ser difícil encontrar esos detalles y en nuestro caso, encontrar y entender esas otras dimensiones. Nos tenemos que acercar. ¿Por qué? Porque esas dimensiones, como lo vamos a comentar en un rato más otra vez, están encerradas en lo que nosotros conocemos como partículas subatómicas. Ya estamos hablando de niveles de la física cuántica, donde todo es extremadamente pequeño. ¿Qué va a suceder? Pues que para hablar de estas dimensiones espaciales, vamos a tener que ligar un poquito con lo que es la teoría de cuerdas. ¿Por qué? Porque esta teoría propuesta, que bueno, en ocasiones se comenta que son algunas variantes que tiene esta teoría, cuatro o cinco variantes, pero que finalmente todas tienen el mismo sustento y la misma base. Esta teoría de cuerdas es la que más se acerca a dar una explicación completa de cómo funciona nuestro universo. Pero entonces, esa teoría se va va a lo más pequeño que podría existir. Una cuerda. Que para nosotros, bueno, para todos ahorita, nadie, nadie la ha comprobado. Es una teoría todavía. Suponemos que tratamos de entender cómo funcionarían y darle una explicación al universo con estos pequeños objetos llamados cuerdas de su comportamiento. Porque a ese nivel y con las propiedades que nosotros sugerimos o pensamos que pueden tener las cuerdas, entonces todo tendría sentido. Nosotros sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo. Las conocemos. El electromagnetismo, que es aquel que, bueno, afecta a todos los cuerpos cargados eléctricamente en dos sentidos, tanto positivo como negativo, y es el culpable de todas las transformaciones químicas y físicas de los átomos. La interacción nuclear fuerte, que es el responsable de que el núcleo atómico permanezca unido. La interacción nuclear débil, que es la responsable de aquellas descomposiciones de algunas partículas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Qué es el núcleo atómico? ¿Qué es el núcleo atómico? Y que, bueno, tiene la característica de que va en un solo sentido. Viene de un cuerpo a otro. ¿Qué problema hay? Que para unir de alguna manera estas fuerzas fundamentales del universo y que puedan corresponder a todo aquello que hemos visto y que hasta ahora entendemos, es complicado ponerlas bajo un solo modelo. Todos los modelos que se han intentado hasta la fecha casi tienen problema con la gravedad. La gravedad es muy elusiva para tratar de adaptarse a todas las situaciones en todos los modelos desde la parte macro del universo hasta la parte micro del mismo. Entonces, tratando de unificar estos modelos y tratando de que la gravedad encaje perfectamente en cualquiera de las posibilidades que tuviera el universo, viene la teoría de cuerdas. Esta teoría se basa básicamente en tres elementos esenciales. Obviamente la cuerda, que no la podemos imaginar como un pequeño filamento que vibra y que de acuerdo a la manera en la que vibra, a la frecuencia con la que vibra, pues genera diferentes partículas, las partículas subatómicas que conocemos. Así como hace cientos o incluso ya miles de años, alguna vez se habló de una partícula muy pequeña, se teorizó una partícula que en aquel momento se llamaba átomo y que la palabra de átomo venía precisamente de ser indivisible y que posteriormente nos dimos cuenta que ese átomo estaba compuesto de otras partículas y que tenía un núcleo y que tenía electrones que giraban a su alrededor. Después de eso nos dimos cuenta que había otras tantas partículas subatómicas. Bueno, pues ahora estamos teorizando que todas esas partículas subatómicas que ahorita podríamos entender y conocer se forman de una única entidad vibratoria que se llama cuerda. También otro de los elementos importantes de esta teoría son precisamente el tema que nos corresponde hoy de las dimensiones extra. Serían necesarias nueve dimensiones de espacio como suponemos que se debería de comportar en cualquier situación y dar respuesta y ser coherente a cualquier situación universal. Son nueve, pues, dimensiones espaciales más una dimensión temporal. ¿Sí? Otro de los objetos importantes que necesitamos o de los elementos importantes que necesitamos incluir en la teoría de cuerdas son las branas. Brana viene de membrana, ¿sí? Y son, podemos imaginar como pequeñas telas, pequeñas fibras extremadamente delgadas a las cuales las cuerdas se ancran. ¿Por qué? Porque las cuerdas deben de tener un inicio y un final. De alguna manera se tienen que agarrar de algo. Entonces, ahí es donde entran en juego las branas. Ahora, si nosotros hablamos de estos elementos, vamos a darnos cuenta que vamos a tener ciertas dimensiones ocultas a nuestra percepción tridimensional que están compactadas en espacios muy pequeños. Es como el cable de luz. Si nosotros observamos nuestro universo con nuestros limitados sentidos, principalmente con nuestra vista, pues podemos ver los objetos tridimensionales y no vemos más allá como en el cable. Pero si nos acercamos a ese infinito mundo pequeño, vamos a encontrar otros detalles más que nos van a ayudar. Esos detalles van a dar forma a algunas dimensiones que desde nuestra percepción tridimensional no alcanzamos a ver porque no estamos lo suficientemente cerca. Entonces, cuando nosotros nos acercamos lo suficiente, empiezan a surgir esa serie de detalles. Entonces, esas otras seis dimensiones espaciales están, vamos a decirlo así, ocultas a nuestra vista. sin embargo, esas seis dimensiones ocultan o contienen también elementos que finalmente forman parte de todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Pero esas dimensiones están compactadas, y es la palabra que se utiliza en espacios muy pequeños. La unión de las cuerdas y las branas hacen que esos espacios compactos tengan diferentes características y generen por esas características diferentes partículas. Se comentan en algunos estudios que en ciertas uniones de una brana con otra se puede incluir o bueno, la cuerda puede tener anclado un extremo de su filamento a una brana y otro extremo a otra brana y eso da ciertas propiedades. O la cuerda puede estar anclada a la misma brana en sus dos extremos. Eso da otras propiedades. Eso y la vibración hace que se generen diferentes partículas. Entonces, bueno, de esas diferentes partículas pueden tener diferente masa y pueden tener diferente interacción entre ellas. Precisamente es esa compactación que se estudia el cómo suponemos que están ancladas esas cuerdas a las branas, lo que nos va a ayudar a determinar cuáles son las leyes de nuestro universo en completo. Porque ahorita alguno de los modelos da la explicación para la mayoría de las cosas, pero no para otras. Entonces, como decía la película de Hawking, necesitamos una teoría del todo. Una teoría que sea aplicable en cualquier situación e incluso en cualquier universo. ¿Qué sucede? Que no hay una sola manera para explicar la compactación de las seis dimensiones que suponemos están ahí ocultas y los diferentes tipos de cuerdas que hay. Va a haber un número extremadamente grande de posibilidades para compactar dimensiones y cuerdas. Entonces, ese número tal vez infinitamente grande de posibilidades no es lo que nosotros esperaríamos como respuesta para la explicación de nuestro universo. ¿Cuál es la posibilidad entonces si hay infinito número de configuraciones para el universo? Ah, pues que no va a ser un solo universo. que puede haber múltiples universos con situaciones diferentes, con sus propias leyes físicas, con su propio movimiento, con su propia estructura. Estamos hablando de universos diferentes. Muchos, sí, posiblemente muchos, infinito número de universos tal vez, pero diferentes, muy diferentes posiblemente al nuestro. La posibilidad de que otro universo fuera muy similar al nuestro tendría que ver precisamente con la compactación de las dimensiones y las cuerdas generadas en esas circunstancias. Entonces había muchas, muchas combinaciones. Eso lo vamos a retomar ahorita, que veamos ya dimensiones un poco más complejas. Con ese marco vamos a pensar en lo siguiente. ¿Por qué no es tan sencillo para nosotros, decíamos al principio, entender dimensiones más arriba que la nuestra? Vamos a platicar, vamos a, esto lo retomé a la mayoría, muy seguramente a todos los que están ahorita en la plática, posiblemente en los ochentas todavía no nacían. En 1980 salió al aire una serie de televisión que se llama Cosmos. Su autor, Carl Sagan, científico y divulgador. Para mí, la persona que más influencia ha tenido no sólo en mi caso, sino yo creo que en el caso de cientos o miles de personas en el mundo para que la astronomía fuera parte de nuestras vidas. Ahorita ustedes ven posiblemente la segunda temporada o la tercera de la serie Cosmos. Y ven a Neil de Gris, ¿no? Créanme que si ustedes han visto, o bueno, si la pueden ver, la serie Cosmos original, wow, ¿no? O sea, es algo que hace un par de aguas en lo que es tu entendimiento del universo, sus leyes, sus habitantes y todo lo que puede haber en él, ¿no? Entonces, bueno, en esa serie había un ejemplo que me dejó bastante claro cómo funcionaban las cosas, ¿no? Espero, trayendo ese ejemplo, que nos quede igual de claro a nosotros también. ¿Qué sucede? Había una vez Flatland, la Tierra Plana, que es un universo de dos dimensiones. En ese vive, ahí a la izquierda lo podemos ver en el primer cuadro, es la casita, ese cuadro azul, es la casita de un habitante de la Tierra Plana, de un círculo, de un círculo rojo. Ese habitante vive en un mundo de dos dimensiones, ¿sale? Hay largo y hay ancho, pero no hay altura. En su mundo bidimensional, círculo hace su vida normal, a veces sale de su casa, como lo tenemos ahí en la derecha, y saluda a sus vecinos. Tiene de vecino a un triángulo verde. Y bueno, la percepción que él tiene del universo, que ahorita vamos a ver cómo es, a ser obviamente muy diferente, muy simple, a lo que nosotros entendemos. Visto desde arriba, primera línea, que para los habitantes de Tierra Plana no existe el arriba, los objetos se ven así. Pero nosotros si vamos bajando conforme va la gráfica ahí, y vamos bajando, si llegamos al nivel del piso, que son las únicas dos dimensiones que existen en ese universo, los habitantes de Tierra Plana se ven así, como una sola línea. Triángulo ve a círculo como una línea roja, círculo ve a triángulo como una línea verde, y así con todos los demás habitantes de Tierra Plana. ¿Por qué? Porque ellos nada más tienen el plano, el piso, digamos, como hábitat, ¿no? no hay una arriba, entonces no pueden ni siquiera saber qué triángulo es un triángulo o qué círculo es un círculo. ¿Qué sucede después? Un día llega, como dice ahí, desde el espacio exterior, llega volando, llega en un vehículo espacial, o no sé si tiene superpoderes, llega un habitante de un universo tridimensional, se llama Manzana, llega a este universo bidimensional, y él está arriba, ¿no? Viene bajando del cielo, y cuando va bajando del cielo, saluda a círculo, él puede ver a círculo que está dentro de su casa, casa que obviamente no tienen techo, ¿no? O sea, no se usan los techos ahí, no existen los techos, entonces saluda a círculo, y en ese momento, círculo me habla, ¿no? Dice, estoy oyendo voces, no veo a nadie, me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que está pasando? Y manzana repite el saludo, y le dice, hola círculo, ¿cómo estás? Y círculo dice, no, 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 esto está mal, ¿no? O sea, no hay nadie dentro de mi casa, voltea para todos lados, solamente ve la línea azul continua, que es la pared de su casa cerrada, pero no ve a nadie más, dice, ¿qué está pasando? Entonces manzana decide que tiene que acercarse y baja y se posa sobre la casa de círculo o en la casa de círculo porque no hay un sobre, ¿no? En la casa de círculo. Llega manzana, ya está dentro de la casa de círculo, pero como es un mundo bidimensional, entonces realmente lo que podríamos observar desde arriba a alguien de su universo bidimensional, lo que podría observar solamente es acírculo y cuatro pequeñas manchitas que son los puntos de contacto que tiene la manzana. Si ustedes se fijan, la manzana no está completamente plana, ¿no? En su parte inferior. Entonces esos son los puntitos de contacto de la manzana sobre el piso. Alguien que entrara a la casa de círculo vería por ahí algunas cositas extrañas sobre la casa de círculo o en la casa de círculo, ¿no? De hecho círculo lo que ve es precisamente esos pequeños puntos de contacto que así como lo vemos en el renglón de abajo incluso no ve los cuatro, ¿no? Porque los de adelante le tapan los de atrás, entonces él no los ve, es todo lo que ve. Y dice, ¿de dónde apareció este extraño ser que se mueve como si fueran dos seres separados, pero es uno solo, ¿no? ¿de dónde apareció? O sea, ¿de dónde llegó? No entró por la puerta, mi puerta estaba cerrada. Entonces, no entiende porque la cosa es que no haya arriba para círculo. Manzana se desespera, dice, no, ya me cansé de que este fulano, que Manzana por tener altura, sigue a círculo completo, dice, ya me desesperé con este fulano, se enoja y lo patea. Y círculo sale volando de la casa. ¿Y qué pasa? Cuando círculo vuela por los aires, entonces se entiende y se da cuenta que hay otra realidad que no había visto. Porque para círculo ahora existe algo que se llama arriba, que es una dimensión que él no conocía. Y entonces se da cuenta que su vecino, la rayita verde, en realidad es un triángulo, no era una rayita verde. Y vea todos los demás vecinos. Y vea su casa que se forma de cuatro paredes y no es de una línea continua azul que él veía siempre. Y vea manzana. Y se da cuenta que manzana es un objeto gordito, tridimensional. ¿Qué sucedió? Manzana entró a una dimensión que no conocía y hasta entonces se dio cuenta cómo funcionaba la dimensión adicional. Antes no. Antes no concebía. Era muy difícil entender una dimensión superior. En este caso, ya lo entendió, pero tuvo que formar parte de esa otra dimensión. sino no. Lo mismo nos pasa a nosotros. No entendemos esas dimensiones adicionales porque es muy difícil concebirla siendo que estamos acostumbrados a un universo tridimensional. ¿De qué otra manera podríamos explicar esa dimensión diferente? Ahí tenemos en el primer cuadrito, en la primera ilustración, un bicho, una hormiguita que camina, si se fijan en la ilustración del medio ahí está la misma hormiguita, pero al margen izquierdo, se va desplazando por la hoja de un periódico. Un periódico que consta de dos hojas y que está extendido. Entonces la hormiguita en un momento dice, bueno, yo quiero ir al otro lado, al borde derecho de la hoja del periódico. Entonces tendría que recorrer todo ese espacio, absolutamente todo ese espacio, para llegar del extremo izquierdo al extremo derecho del periódico. Tiene que recorrer todo ese espacio y ese espacio recorrido le va a tener que implicar un tiempo para recorrerlo. Pero si nosotros le queremos hacer el favor a la hormiguita y queremos que rápidamente llegue a su destino, entonces podemos tomar el periódico, lo podemos doblar y de manera inmediata, instantánea, la hormiguita va a pasar de un extremo del periódico al otro, sin gastar tiempo, de manera instantánea y sin cruzar todo el espacio que había originalmente entre un extremo y otro del mismo periódico. Entonces ahí doblamos el espacio bidimensional y lo convertimos en tridimensional. Ese concepto de doblar el espacio es exactamente lo que nosotros entendemos cuando nos platican de hay que doblar el espacio tiempo y hay que hacer viajes a través del tiempo y hablamos de agujeros Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Ese es el razonamiento que nos da entrada a eso. ¿Por qué? Porque Einstein teorizó y posteriormente se demostró que el espacio se puede curvar y esas curvaturas del espacio dadas por objetos de gran masa era lo que anteriormente conocíamos como gravedad. Ahora sabemos que la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo. Precisamente como decíamos en diapositivas anteriores había cuatro fuerzas fundamentales en el universo. Bueno, pues eso tiene que cambiar porque nosotros ahora sabemos que la gravedad no es una fuerza, es una distorsión de este tejido espacio-tiempo y entonces si lo podemos curvar así como el periódico de la hormiguita pues podemos hacer muchas cosas y es donde vienen las dimensiones. En el caso de las matemáticas la cuarta dimensión espacial vaya geométrica la podemos representar como esa figura que está ahí al lado izquierdo que se llama tesseracto o hipercubo que el hipercubo podría tener más dimensiones propiamente se llama tesseracto así como lo vimos en diapositivas previas y de una recta nosotros por medio de un ángulo recto de 90 grados sacamos otra línea y luego otra y luego otra y formamos un cuadrado y posteriormente de cada uno de los vértices de ese cuadrado sacamos un ángulo recto de nuevo de 90 grados y formamos un cubo bueno ahora del cubo si nosotros sacamos ángulos rectos de 90 grados que nosotros no entendemos cómo porque nuestro mundo tridimensional si nosotros tomamos un cubo no hay manera de sacar de los vértices otro ángulo más y que sea de 90 grados pero en las matemáticas si es posible y eso forma esta figura que se llama tesseracto es en las matemáticas sin embargo en la física como decíamos ahorita Einstein demostró pues que el espacio-tiempo se puede curvar y que es relativo depende del observador ¿sale? entonces con ese razonamiento en mente llega la teoría de cuerdas y como ya dijimos bueno va a tener hasta 10 dimensiones posibles hay algunas investigaciones por ejemplo algunas que dicen que nuestro universo tendría tres dimensiones espaciales visibles y seis ocultas las tres dimensiones que nosotros conocemos y seis ocultas que mencionábamos hace ratito y que están encasilladas en espacios muy pequeños están compactadas en espacios muy pequeños entonces serían nueve dimensiones más la dimensión temporal y el tiempo entonces son las 10 dimensiones posibles ahí están los autores de un artículo que está en esa revista que son revistas de divulgación científica vaya no estamos inventando nada no estamos tratando de ser sensacionalistas o cuestiones así porque son estudios que llevan a cabo un procedimiento científico para su comprobación y de acuerdo a lo que se ha encontrado hasta ahorita eso es a donde nos llevan esos estudios hablando pues ya de las dimensiones que es el terreno que nos ocupa si hablamos de la cuarta dimensión física decíamos es el tiempo ¿no? si una persona se mueve a través del espacio ocupa tiempo ¿no? para llegar de un lugar a otro ¿sí? siempre lo han mencionado por ejemplo si nosotros vemos estrellas las estamos viendo a como eran hace tanto tiempo ¿por qué? porque la luz de esas llegar viajando a la velocidad de la luz en llegar hasta nosotros entonces la luz que vemos es lo que la estrella proyectó hace tiempo ¿sí? hace 100 años hace 1000 años hace millones de años ¿sí? entonces en el espacio para viajar se ocupa tiempo la luz misma que es lo más rápido que conocemos ocupa tiempo ¿sí? entonces para nosotros y para Einstein que dijo que ese tejido espacio-tiempo se puede curvar es una cuarta dimensión y con ese vamos a jugar junto con las demás dimensiones quinta dimensión nosotros tenemos la flechita que sale a la izquierda la flecha amarilla el diagrama amarillo tenemos un inicio y un final vamos a hablar en este caso por ejemplo de una persona ¿no? esa línea amarilla es un recorrido que hacemos y entonces si estamos hablando de que ese recorrido nos va a llevar un tiempo que es una cuarta dimensión entonces para nosotros hablar de una quinta dimensión podríamos hablar en que en un momento determinado algún evento podría podría bifurcar caminos así como está en el segundo diagrama bifurcar caminos dándonos otro posible final ¿sí? ¿qué sucede? nosotros tenemos una línea temporal del tiempo una línea temporal y nosotros tenemos tal vez planes de lo que queremos hacer más adelante ¿no? y decimos no pues yo quiero ser cuando ya sea más grande quiero ser un ingeniero que trabaje en la NASA y después de eso quiero hacer un doctorado en esto y después quiero viajar a Marte y después etcétera etcétera ¿no? es la expectativa que nosotros tenemos pero en un momento determinado de manera diaria hay eventos hay situaciones hay personas que constantemente están afectando en lo que puede suceder en un futuro y esas afectaciones pueden llevarme por otro camino y tal vez no voy a hacer el doctorado y no voy a ir a Marte pero voy a Saturno ¿sí? o no voy a estudiar para ingeniero porque me voy a sacar la lotería y quiero viajar por el mundo y no hacer otra cosa entonces tenemos posibilidades ¿sí? ahora hasta ahorita para nosotros que se supone que el tiempo hablando de nosotros mortales este que estamos en un universo tridimensional el tiempo es una línea continua pero para un habitante de una cuarta dimensión posiblemente no para un habitante perdón de una quinta dimensión posiblemente no posiblemente pueda ser una cosa y también posiblemente pueda ser otra ¿por qué no? nosotros no podemos porque para nosotros el tiempo es lineal y no se puede separar pero para otro tal vez sí o puede suceder así como lo hemos visto en alguna película en alguna serie de televisión que alguien viaja al pasado cosa que los que los científicos están en muy en desacuerdo ahorita hacemos el comentario pero viaja al pasado y cambia algunos eventos previos en su vida ¿no? ¿qué sucede? pues que ya se van a generar otras cosas así como si ustedes se acuerdan de la película de volver al futuro el chico regresa al pasado y altera ciertas cosas y por ahí de alguna manera hace que sus papás sean ricos y demás y cuando él regresa pues es rico y disfruta de eso ¿no? teóricamente eso no se puede lo que estaría sucediendo en todo caso es que si nosotros pudiéramos alterar algunos eventos entonces no cambiaríamos el presente que tenemos en este universo sino que posiblemente cambiaríamos los eventos que suceden en un universo paralelo o incluso podríamos generar una situación vaya un universo alterno al que estamos por ese cambio que hicimos por esa decisión que tomamos ¿sí? entonces hablamos en que podríamos bifurcar pues o separar destinos y tal vez habría otro yo en otra dimensión siguiendo otro patrón de cosas otro comportamiento otras tareas otros detalles ¿sí? entonces estamos hablando pues a veces dicen es que hay universos paralelos posiblemente y la física estudia y dice sí muy seguramente sí ¿cómo funcionan? conviven con nosotros nos afectan los podemos percibir no sabemos pero muy seguramente existen como dice André Lin en la mayoría de los modelos que se plantean sobre los universos si hay inflación en un universo entonces hay multiuniversos hay diferentes universos ¿sí? a veces hablamos como decía ahorita de otros yo en otro universo burbuja que esa es una de las concepciones que se tienen y se piensa que esas burbujas que existen así como cuando nosotros echamos burbujitas con un aparatito de esos esas burbujas son universos individuales y en ocasiones esos universos chocan y en ocasiones esos universos explotan y posiblemente el choque de esas de dos burbujas en un momento determinado generó una burbuja más y fue el Big Bang de donde nació nuestro universo no lo sabemos pero es una posibilidad o puede ser yo lo veo de esa manera que diferentes dimensiones o diferentes universos puedan ser como las hojas de un libro que puedan estar pegadas unas con otras pero son diferentes pero ahí están una y la otra pegadas sin saber que la otra existe tal vez por ejemplo también hay personas que comentan o bueno todos hemos oído hablar de fenómenos paranormales por ejemplo de fantasmas o cuestiones de ese tipo ¿no? bueno alguien dice perfectamente válido hay que comprobarlo pero alguien dice que posiblemente esos fenómenos paranormales esos fantasmas que a veces dice la gente que ve pues son seres de otra dimensión que en un momento determinado esa dimensión tuvo interacción con la nuestra de manera muy leve de manera muy extraña pero interactuó con nuestra dimensión y entonces lo percibimos y nosotros decimos es que se apareció una sombra es que iba caminando una persona ahí es que grabamos en video tal posiblemente no sabemos si esa es la respuesta pero muy seguramente dice la física que puede haber múltiples universos ahora si nosotros tenemos una quinta dimensión con el primer diagrama en donde después de un inicio puede haber diferentes difurcaciones que puede ser una o pueden ser muchas si en un universo ustedes deciden ser ingenieros si en otro universo ustedes deciden ser cocineros o si en otra deciden ser contadores o deciden ser pilotos de carreras o deciden ser artistas entonces las ramificaciones que podría tener la línea temporal podrían ser muchas no solamente una entonces en esa quinta dimensión donde había muchas líneas temporales si nosotros pensamos en esas líneas temporales para pasar de una a otra de la de la línea que dice aquí 3D alterno a la línea que era originalmente la 3D para pasar de una a otra tendríamos que volver de una y subir por el camino para terminar en la otra pero si hacemos la analogía de la hormiga en el papel periódico entonces nosotros podríamos doblar esas bifurcaciones esas líneas de tiempo y entonces brincar de una alternativa a otra de manera prácticamente instantánea y posiblemente alguna entidad de la sexta dimensión pueda jugar con esto y poniendo el ejemplo burdo podríamos decir hoy soy bombero y mañana soy político cambiando a mi gusto ¿sí? ¿por qué? porque podríamos ir de una realidad a otra de manera instantánea si doblamos esa línea temporal que hay y la juntamos con otra de las tantas muchas líneas que podría haber en el caso de la séptima dimensión bueno hablamos en que nuestro universo tiene un inicio que es el cuadrito que está al principio en el centro de ese círculo azul en donde después del Big Bang se generó materia estrellas planetas galaxias etcétera etcétera ¿no? y nosotros estamos considerando que podría haber diferentes finales para nuestro universo por ejemplo nuestro universo podría expandirse eternamente y va a llegar a un momento determinado dentro de miles de millones de años que los hipotéticos habitantes de algún planeta porque posiblemente el planeta volteen al cielo y no ven estrellas ¿por qué? porque están tan lejos que no las van a ver o puede ser que esa expansión llegue hasta algún punto en donde la fuerza gravitatoria o la materia oscura o quien ustedes quieran haga que el universo se empiece a contraer otra vez y finalmente colapse hasta tener otra vez un punto cero de inicio a tener una singularidad que en ese momento posiblemente otra vez haga explosión y tengamos el nacimiento de un nuevo universo no sabemos cuál va a ser el final de nuestro universo pero los podríamos considerar y nosotros considerando esas posibilidades podríamos poner a ese universo en el que nosotros vivimos que le estamos llamando alfa lo podríamos poner al inicio de esa línea y llevarlo hasta un final llevarlo hasta un final pero tendría que ser uno de los finales que nosotros podríamos suponer que sucede uno de ellos sí pero si nosotros suponemos que puede haber diferentes finales finales alternativos entonces nosotros podríamos pensar en que de acuerdo a ciertas circunstancias el final del universo puede ser diferente pero ¿por qué podría haber diferentes circunstancias? ah pues porque muy seguramente el universo ha tenido inicios diferentes ¿por qué? porque muy seguramente no solamente hay un universo entonces si hay muchos universos van a tener inicios diferentes y obviamente finales diferentes ¿por qué? porque tal vez en alguno de los universos la fuerza de la gravedad y la masa que se desprende o que se genera después de la explosión de la singularidad no es la misma y entonces no se crean las galaxias que nosotros estamos acostumbrados a ver o que conocemos o las leyes físicas de la materia son diferentes y las cuerdas actúan de manera diferente entonces ese universo va a ser completamente diferente al nuestro y muy seguramente va a tener un final muy diferente también al que nosotros esperaríamos o podríamos tener para nuestro universo puede ser ¿sí? y de nuevo ahí estamos considerando diferentes universos diferentes universos creados al inicio que pueden tener diferentes finales ahora esos diferentes universos esos universos alternativos que puede haber ¿qué sucede? porque volviendo de nuevo al mismo ejemplo porque se supone que las mismas leyes van a aplicar en lo pequeño y en lo grande ese universo esa línea temporal para ese universo se puede curvar y entonces esa línea temporal para ese universo alternativo puede llegar a estar junto con la línea temporal del universo vamos a considerarlo así original y entonces podríamos ser capaces de ir de un universo a otro de manera instantánea ¿sí? y decir este final como lo percibo no me va a gustar mejor me voy a otro final y de manera instantánea lo podríamos hacer ¿por qué? porque de nuevo estamos aplicando exactamente el mismo razonamiento estamos curvando de nuevo el tejido espacio-tiempo de nuevo ¿por qué? porque las leyes que actúan sobre los diferentes universos al provenir de los mismos elementos básicos que en este caso son las cuerdas y si ya pasó en lo más en lo más grande puede pasar en lo más pequeño o si ya pasó en lo más pequeño puede pasar en lo más grande entonces teóricamente podría suceder finalmente cuando nosotros hemos explorado todos los posibles inicios todas las posibles bifurcaciones y todos los posibles finales y entonces tomamos esto como un todo entonces ya no hay más a dónde ir ya no hay otro punto y otra línea del tiempo con un final a dónde llegar ¿por qué? porque ya estamos considerando todas las posibles opciones a nivel macro a nivel universo ya no habría más a dónde ir ya no habría otros super universos alternos porque aquí ya está considerado todo algún científico por ahí dijo si dios vive en algún lugar es en este lugar porque ahí tiene el control de todo nosotros que obviamente no somos dios pues tenemos que hacer la chamba pesada ¿no? y verlo desde abajo y entender cómo funciona precisamente es donde entra pues la teoría de cuerdas aquí de nuevo por el hecho de ya estar considerado todo ya no hay otra dimensión más sobre la cual caminar en una línea temporal ya no va a haber otra dimensión más que curvar para unir a la onceava hasta aquí es lo último por eso hay esas diez dimensiones de las cuales nueve son espaciales y una es temporal esta teoría de cuerdas bueno es coherente en la teoría no está del todo perfecta todavía tiene sus huecos cosas que no se pueden explicar todavía pero es hasta ahorita lo más cercano que tenemos a una teoría del todo a una teoría que nos explique todos los fenómenos que vemos en cualquier campo de la ciencia y a cualquier nivel ya sea micro o macro esperemos que aquí en adelante los estudios continúen y algún día nos demos cuenta que efectivamente las cuerdas existen y las podemos detectar e incluso en momento determinado pudiéramos manipular esas partículas infinitamente pequeñas con el objeto de crear lo que hasta ahorita para nosotros es sencillamente ilusión por ejemplo volviendo otra vez los agujeros de gusano los puentes Einstein Rosen hasta ahorita suponemos que puede ser teorizado existe la posibilidad de que si sean incluso 1935 Einstein publicó algún estudio en donde decía que dos partículas que estaban entrelazadas entre sí si se separaban de todas maneras iban a permanecer en comunicación si nosotros afectábamos de alguna manera una partícula la otra iba a responder de la misma manera a pesar de que estuvieran separadas ¿qué quiere decir que hay algún tipo de conexión muy posiblemente por ejemplo un micro un pequeño agujero de gusano cuántico entre las dos partículas porque eso se da entonces si nosotros pensamos en que a nivel molecular se da a nivel de partículas se da a nivel cuántico se da entonces quiere decir que a nivel grande también podría ser y los científicos incluso han teorizado en cómo podríamos vamos a decirlo con esa palabra también que vaya no encuentro ahorita otra para explicarlo cómo podríamos inflar esos pequeños agujeros de gusano cuántico de tal manera de hacerlos lo suficientemente grandes para pasar por ellos a naves espaciales y tripulaciones completas y así viajar de un universo a otro a cortar caminos conocer precisamente esos dobleces del espacio tiempo y conocer esos universos alternativos esas variantes obviamente para eso falta muchísimo tiempo pero es lo que la física tiene hasta el día de hoy hasta aquí la plática espero que les haya gustado que les haya sido útil y sobre todo que les haya movido un poquito y que les haya sembrado la semillita para que vean un poquito más de esto son de las partes de la física y de la cosmología que son muy llamativas y que a veces la mayoría no entendemos al 100 sobre todo la gente común a veces es complicado porque no leemos mucho de eso y no conocemos muchos conceptos pero ustedes si lo saben y lo pueden entender entonces la divulgación de la ciencia es muy importante ustedes llegaron aquí a este punto por algo por algo les gusta el espacio por algo les gusta ver planetas a través de un telescopio ustedes compartan también y sean así con otras personas para que esas otras personas se... Gracias por escucharme y a lo que digan ustedes les seguimos Excelente ingeniero muchas gracias para cualquiera que tenga alguna duda puede comentarla en el espacio del chat igual estamos en transmisión de Facebook para que si quieren realizar algo que el ingeniero una pregunta que el ingeniero le responda creo que tiene usted una no sé si creo que la puede checar ahí ingeniero Sí hay una de Evelyn que preguntaba precisamente lo que comentamos dice si la gravedad es una fuerza entonces ¿por qué no se ha adoptado alguno de los modelos que anteriormente no lograban unir las cuatro fuerzas fundamentales porque no se lograba relacionar a la fuerza a la gravedad? Dijimos efectivamente la gravedad no es una fuerza y pero no es una fuerza pero interactúa tiene este tiene que ver y tiene parte de en todo lo que es la física y la cosmología es decir no podemos hacer de lado a la gravedad porque sabemos que es una distorsión en el tejido espacio-tiempo también forma parte de y afecta a los cuerpos de alguna manera precisamente decíamos ahorita por ejemplo el doblar el espacio-tiempo para ir de una dimensión a otra tiene que ver precisamente con esto ¿sí? estamos hablando de lo que es esa curvatura que antes nosotros conocíamos como gravedad pues tiene que ver no la podemos descartar como una fuerza fundamental sencillamente no es como la conocíamos antes ¿sí? sencillamente pero igual la tenemos que considerar y les decía de las cuatro es la más elusiva y la que en todos los modelos que se plantean siempre es la que no checa no cuadra con los cálculos algo no está bien con la gravedad ¿sí? entonces hay que seguir con ella espero espero haber haber respondido ¿no? a ver Karim dice tengo una duda la materia oscura entra en las cosas de la teoría de cuerda no se puede explicar aún o son temas completamente distintos los científicos consideran que bueno si las cuerdas son las que crean todo son la base de todo la misma unidad fundamental que decíamos sencillamente la diferencia es que vibra de diferente manera o está anclado a branas diferentes es lo que hace la diferencia a pesar de que esa es la base fundamental aún así todavía no conocemos qué es la materia oscura y la energía oscura posiblemente posiblemente sea también otra manera en la que esas cuerdas están vibrando pero precisamente tenemos que entender cuáles son las propiedades que se generan por la vibración y la parte que aportan las branas a ese comportamiento de las partículas posiblemente como hasta hace algunos años sucedió sean otro tipo de partículas que todavía no entendemos todavía no conocemos si son parte de y son parte muy importante tienen que ver con lo mismo buena tu pregunta incluso hay algunos científicos que dicen que para mantener un agujero de gusano abierto y que nosotros podamos transportarnos por ahí y que nos permita regresar en un momento determinado necesitamos gran cantidad de energía si ustedes checaron una película que se llama déjà vu con Nelson Washington hablan de un aparato que puede ver el pasado es un agujero de gusano que descubrieron por casualidad dicen ahí en la película pero que necesita grandes cantidades de energía para mantenerlo operando entonces acá los científicos si es cierto eso consideran que ese requiere una energía muy muy grande incluso este energía que el mismo agujero podría proporcionar porque acuérdense que son bastante densos y también una energía que aún no descubrimos la energía oscura ¿no? que incluso en un momento determinado podría ser una energía negativa cosa que también nosotros no podemos concebir o sea para nosotros el cero es lo más chico ¿no? pero no puede ser que haya energías con valores negativos entonces todo este trabajo sobre la energía oscura sobre la materia oscura va por donde mismo tiene que ver con las dimensiones tiene que ver con las cuerdas tiene que ver con los modelos que nosotros entendemos hasta ahorita hasta ahorita el presente de cómo funciona nuestro universo ¿no? entonces si alguien quiere entrar por ahí por ese tema y especializarse y aprender al respecto sería bastante importante ¿no? hay científicos mexicanos muy buenos que participan actualmente en cuestiones de ese tipo ¿no? el doctor Alcubierre de la UNAM es pues así como que para mí es el mejor científico mexicano que trata de checar por ahí en YouTube o en redes sociales es bastante bueno muy claro en sus explicaciones y nos puede dar mucho más información a este tema ¿no? de nada Evelyn y espero Karim también haberte contestado tenemos otras preguntas en la sección donde dice preguntas y respuestas ok vamos a ver vamos a ver preguntas y respuestas ¿cómo fue que llegaron Arely? dice al número específico de dimensiones precisamente por lo que veíamos ahorita ¿no? ¿cómo fueron aumentando las posibilidades de las líneas de tiempo de los dobleces en esas líneas de qué pasa si termino diferente qué pasa si empiezo diferente qué pasa si se bifurca qué pasa si esa bifurcación se puede unir con otra línea de tiempo diferente y precisamente decíamos en la última diapositiva cuando tú consideras todos los posibles inicios todas las posibles bifurcaciones todos los posibles finales pues entonces ya no hay más ¿sí? entonces como ese era el décimo paso entonces dije no ya consideramos todas las posibilidades ya no hay otro más porque ya consideramos todo entonces ahí es donde dicen bueno son 10 9 espaciales y el tiempo que dijimos era la cuarta si por eso no hay una onceava o no hay una doceava ¿sale Arely? si hay alguna cosa más me comentas Erika dice así como la manzana le dio una patada al círculo para que pudiera notar que la tercera dimensión hay una forma en que nosotros recibimos una patada para que podamos notar las demás dimensiones ¿ok? decíamos en el caso del círculo sale volando por los aires y aprecia lo que a su nivel en su dimensión no había visto ¿sí? desde otro punto de vista lo malo es que para nosotros no es el punto de vista alejarnos así como así como círculo que salió volando y vio todo desde lejos y entendió para nosotros es acercarnos decíamos es así como el cable de luz tenemos que ver todo de muy cerca para notar los detalles y entonces ese muy cerca requiere que nosotros vayamos a los niveles micro de las partículas y si ustedes se acuerdan hasta hace algún tiempo no había ni siquiera una fotografía 100% buena de cómo se movían los electrones en un átomo porque no éramos capaces de hacer eso nuestros aparatos no eran tan sensibles como para fotografiar una partícula tan pequeña ¿sí? entonces bueno ya fuimos mejorando ya tenemos algunos modelos que de acuerdo a la sensibilidad que tienen los aparatos que lo miden me dicen cómo se mueve un átomo pero aún todavía no tenemos una fotografía real de cómo se están moviendo los electrones en un átomo o del núcleo de un átomo entonces el acercarnos es bien complicado más aún si pensamos en que no tenemos que llegar al nivel atómico sino todavía más cerca alguien decía que si el núcleo atómico fuera del tamaño de la tierra una cuerda sería como un árbol de los que existen en nuestro planeta ¿no? entonces imagínense el tamaño de un árbol con respecto a la tierra es una analogía nada más no es comprobable o comprobado ni mucho menos pero lo que nos quieren decir es que las cuerdas son elementos extremadamente pequeños entonces para ver tan pequeño es muy complicado les digo todavía no hay ningún aparato en el mundo hasta el día de hoy que haya detectado una cuerda ¿sí? pero la llevamos ya hay aparatos que detectan neutrinos por ejemplo pero todavía no una cuerda esa sería nuestra manera de ver las otras dimensiones ¿sí? de otra manera está complicado ¿no? si ustedes vieron la película de contacto de precisamente Carl Sagan con Jodie Foster a ella se la llevan a través de un agujero de gusano se la llevan a otro planeta a 26 años luz alguna cosa así y le enseñan lo que está allá ¿no? y le muestran a una persona que es su papá y no sé qué rollos ¿no? está en otro lugar al que viajó a través de un agujero de gusano en otra realidad pero esa realidad se la muestran como ella la conoce la de toda la vida en un espacio tridimensional no ve otra cosa porque no va a entender para que el círculo lo entendiera no estaba tan difícil pero para que nosotros entendamos cómo funciona un espacio en cinco dimensiones o en seis dimensiones sobre todo espaciales es complicado ¿no? entonces sí está muy muy difícil ¿no? matemáticamente y físicamente tal vez las podamos entender tal vez no en mucho tiempo pero así como que las podamos observar va a estar cañón Erika entonces nos vamos a quedar con las ganas ¿no? este más cerca pues aparatos más sensibles lo mismo Erika ¿no? este necesitamos mejorar eso el colisionador de adrones y ese tipo de cosas son aparatos de alta tecnología y así como ese buscamos aparatos que este detecten ese tipo de este partículas mucho mucho más pequeñas ¿no? ok pregunta Jamie entonces cada dimensión vibra diferente relacionado un poco a la teoría de cuerdas sí porque las cuerdas que son el origen de todo dijimos de acuerdo a su vibración es lo que podrían generar entonces si estamos hablando de otras dimensiones es porque muy seguramente van a vibrar de manera un poco diferente o las branas a las que están ancladas esas cuerdas van a hacerlo de manera diferente ¿no? decíamos las branas son como pequeños este telitas tejidos una servilletita alguna cosa así ¿no? a las que están ancladas las cuerdas pero esas branas se pueden combinar este puedo tener dos branas hagan de cuenta que su abuelita si hay una costura de dos telas y las junta entonces dos branas están juntas y una cuerda se puede agarrar de un lado a una brana y del otro lado a otra brana ¿no? entonces eso le da propiedades diferentes entonces muy seguramente otros universos son completamente diferentes al nuestro no sería lo mismo ni la química ni la biología ni la física ni nada precisamente por el comportamiento de esas partículas elementales que son las cuerdas ¿sale Jamie? este no sé si alguien más sí tenemos otras cuatro preguntas correcto ah ya las vi ya las vi por aquí están abajo ok espectador anónimo vamos a ver hola buenas tardes excelente gracias ¿puede contrarrestar la gravedad existe un ambiente de gravedad cero o algo así? esa es otra de las teorías este particularmente nadie me lo cree pero yo en mi conciencia yo sé que sí es cierto cuando yo estaba chiquito pensaba muchas cosas raras muchas cosas extrañas por ejemplo antes cuando tenía no sé unos ocho o nueve años antes de ver porque antes vaya ni siquiera a internet ¿no? entonces no me daba cuenta de las noticias cuando recién salían o cuestiones así ¿no? aparte los estudios científicos no estaban tan adelantados antes de eso cuando yo descubrí el cielo y que había galaxias y cuestiones de ese tipo y que había algunas fotos en algunos libros incluso libros antiguos o cuando compré Cosmos en 1980 yo pensaba cuando empecé a hablar de los agujeros negros que en el centro de cada galaxia tendría que haber un agujero negro super masivo porque sería la única forma de que todas las estrellas y planetas de la galaxia se mantuvieran juntos tiene que haber alguna fuerza que los mantiene unidos pero entonces nadie dijo nada cuando yo lo pensé ¿no? le dije bueno tiene que haber yo lo único que sabían era que aquí en el centro de nuestra galaxia la vía láctea había un agujero negro Sagitario A ok pero no en otras y hasta hace no sé unos ¿qué serían? 15 años detectan agujero negro super masivo en el centro de la galaxia fulanito de tal los científicos afirman que muy seguramente en todas las galaxias tiene que haber un agujero negro y dije no manchen yo lo dije hace como 25 30 años no lo inventen o sea yo lo pensaba cosas raras lo que eras para mi edad en ese momento ¿no? bueno así como esas yo pensaba cosas también de la gravedad una de mis teorías dice que para viajar a través del espacio podemos aprovecharnos de esa gravedad cero precisamente ¿por qué? porque si nosotros nos fijamos en nuestro sistema solar pequeño para llegar de un lado a otro necesitamos esfuerzos grandes primero para salir de nuestra gravedad terrestre y después lo que hacemos muchas veces es aprovechar la gravedad de los planetas para impulsarnos o para frenarnos ¿sí? cuando viajamos a través del universo del espacio ¿no? del universo todavía del espacio entonces yo decía bueno si todos los planetas están en equilibrio con respecto al sol tiene que haber algún punto en cada órbita para cada planeta en donde la gravedad ni es mucha como para que te jale el sol al centro y ni es tan poca como para que el planeta salga volando al espacio profundo entonces la gravedad está en equilibrio entonces yo decía yo hay que descubrir esas rutas para poder viajar sin ningún solo freno ¿no? que no hubiera nada que me frenara y no porque en el espacio se supone que no hay nada ¿no? se supone teóricamente está vacío en algunas teorías porque hablamos de energía oscura y este materia oscura que en algún lado tiene que estar entonces en esos puntos de equilibrio de gravedad cero yo decía si sabemos dónde están entonces podemos aprovecharlos para viajar sin ninguna oposición sin ninguna fuerza que me haga contra entonces este igual este yo creo que sí sí se puede contrarrestar la gravedad de alguna manera o al menos no que se contrarrestre pero que se sepa en qué punto esa gravedad es cero con respecto a dos objetos ¿no? de otra manera por ejemplo aquí para pues no sé aviones naves ya ven los ovnis que tienen antigravedad y no sé qué tantas cosas pues la verdad se han hecho muchas pruebas y todavía todavía no le pegan ¿no? a ese punto ¿no? es difícil decir voy a contrarrestar la gravedad pero si se ha hablado de gravedad negativa así como energía negativa ¿no? es que venía con la respuesta que di anteriormente entonces sobre eso están también debe de existir algo así sí creo que sí este Diego Macías el santo cuántico que ocurre con las otras dimensiones es ah ya no había acá a ver Diego no pregunto otra cosa antes dicen el santo cuántico ah en el santo cuántico ¿qué ocurre con las otras dimensiones? ah ok las otras dimensiones saltando de una hoja a otra del principio al final vaya pero al lugar de donde vienes no le pasó nada entonces teóricamente tú puedes regresar en el momento que quieras y esa otra dimensión permanece permanece con sus leyes con sus eventos con todo lo que pertenece a ese universo paralelo a esa dimensión paralela permanece entonces no es porque yo ya me fui a que ella se destruyó no pertenece con su realidad con su secuencia temporal de eventos ¿sale? ok Nadia dice buenas tardes buenas tardes ¿qué tipo de experimentos de observaciones se realizan para llegar a estos resultados? lo que se hace es experimentar mucho precisamente con esas cuatro fuerzas fundamentales ver su comportamiento y eso se extrapola a lo que nosotros podemos ver en el universo distante desde agujeros negros comportamientos de la luz cuando pasa a través de bueno cerca de objetos de gran volumen como estrellas u otros agujeros negros entonces esos experimentos se basan en esas observaciones acuérdense que por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein alguno de sus puntos fundamentales se comprobó hasta el eclipse de 1929 alguna cosa así todavía incluso hace poco fueron 100 años de eso y se estuvieron comprobando algunos otros puntos de la teoría que vaya los científicos los aceptaban porque matemáticamente estaban probados pero que no los habían observado como tales entonces se sigue observando el universo y se sigue observando el comportamiento de partículas muy muy pequeñas eso es lo que se hace también partículas que todavía no entendemos por ejemplo en el caso de la luz que se comporta como onda y como partícula tiene ciertos detalles o cuando lanzamos partículas si ustedes han visto lo del experimento de la ranura no sabemos por qué de repente tienen un comportamiento otra vez como partícula de repente como onda no entendemos sobre todo cuando hay un observador cuando le ponemos un aparato que tiene que detectar por qué las partículas se comportan diferente como si supieran que las están viendo entonces es complicado y es raro aparte ¿no? o sea ¿por qué una partícula cambia su comportamiento si la veo? entonces hay muchos experimentos de ese tipo les digo el de la ranura es otro muy conocido y que nos explica el comportamiento de muchas cosas y se hacen muchos otros más sobre todo lo que se hace ahorita es tratar de sensibilizar algunos aparatos para poder precisamente detectar el movimiento de partículas mucho muy pequeñas o algún ras se hacen experimentos o se hacen aparatos en donde se detecta la luz de un destello de un fotón liberado en un momento determinado entonces tal vez no vemos a la partícula directamente pero vemos algún efecto que causa ¿no? entonces es complicado pero bueno ahí vamos a ciertos pasos ¿no? ¿qué tantas posibilidades tenemos de algún día lograr los viajes en el tiempo? pregunta José Beltrán ¿o es posible? teóricamente sí incluso para la película de contacto Carl Sagan que es científico no solamente es cineasta bueno no era cineasta a los cineastas regularmente les anda valiendo las leyes físicas y demás ¿no? y va una nave y viaja a Plutón y el que anda por ahí en Plutón nos dice ¡ah! hola ¿cómo están? y en un segundo recibimos la transmisión aquí en la Tierra ¿no? cosa que nosotros sabemos que no es cierto entonces Carl Sagan que era científico dijo a ver a mí no me convence eso de los agujeros de gusano ¿por qué? pues en la teoría dice que las personas que viajan a través de un agujero de esos van a ser estirados infinitamente por la gravedad del objeto en una teoría no me acuerdo cómo se llama de Spaghetti y después se van a estrellar contra un núcleo oscuro del agujero ¿no? dijo no entonces ¿cómo voy a viajar en el tiempo si no es posible? entonces un amigo de él de los teóricos relativistas más importantes del mundo le ayudó no me acuerdo su nombre le ayudó y le demostró de alguna manera que había la posibilidad de que ese efecto Spaghetti y ese estrellamiento contra un núcleo oscuro del agujero no sucediera y entonces Carl Sagan lo aceptó y por eso el viaje a través de un agujero de gusano viene en la película porque es algo posible ¿sí? entonces tenemos que aprender un poco más tenemos que incluso generarlos que es otra de las maneras ¿no? decimos ¿dónde hay un agujero negro? tenemos que ver algún objeto super masivo que afecte al comportamiento de otros etcétera pero es muy complicado verlo ¿no? entonces incluso no solo eso sino generar nuestros propios agujeros negros ¿sí? para poder viajar a voluntad en la teoría en el papel hasta ahorita sí se puede ¿sale? Luz Daniela pregunta ¿entonces los cuerpos en tercera dimensión serían la proyección a los hombres de objetos en cuarta dimensión? sí posiblemente por ejemplo el objeto que presentamos ahí del tercer acto se supone que esa esa forma es la sombra del agujero en cuarta dimensión ese dibujito que vimos es la sombra del agujero de cuatro la sombra perdón del objeto de cuatro dimensiones eso sería como se representa su sombra entonces este no necesariamente que así sea pero es una manera de entenderlo ¿no? de representarlo más que otra cosa ¿no? tal vez si todos nosotros somos sombras de un objeto cuatridimensional ¿no? quién sabe una de esas Aldo algunos científicos piensan que la realidad del teorema la incompletitud de todo intento por descubrir la teoría del todo tendría un fracaso ok hoy en día es imposible saber si esa sentencia es verdadera o falsa pero filosofando un poco ¿usted cree que algún día podamos descubrir la teoría del todo? te digo pues en eso sí efectivamente ha habido varias personas que dicen que nunca nunca lo vamos a lograr ¿no? pero muchas veces dijeron cosas semejantes de muchas cuestiones científicas y poco a poco se han ido descubriendo poco a poco se han ido explicando poco a poco obviamente se han ido comprobando ¿no? entonces yo creo que sí va a haber un momento en que se pueda llegar a esta teoría del todo les digo regularmente en los modelos esta gravedad esta distorsión del espacio-tiempo es lo que nos causa conflicto pero si en algún momento determinado somos capaces de detectar cuerdas y empezar a ver algunas de sus propiedades yo creo que en ese momento muy seguramente todo va a tener sentido todo va a cuadrar y vamos a explicar cuando menos ese tipo de cosas ¿no? obviamente eso va a generar más dudas otra vez y más cosas que no entendemos pero cuando menos ese primer brinco espero si se va a dar espectador anónimo de nada Luz Daniela los agujeros de gusano son agujeros negros conectados de un punto a otro del universo y se supone que cuando llegas al horizonte de sucesos ya no puedes escapar entonces bajo esta lógica le entra un agujero de gusano y ya no podríamos salir por lo tanto ya no podríamos dejar por agujeros de gusano ¿o no es así? ah es que el punto es que los científicos teorizan en que no solamente hay agujeros negros que se tragan todo sino que hay agujeros blancos que escupen todo entonces en teoría este si lo que tiene un formulado ahorita para agujeros negros y su comportamiento es funciona es aplicable lo podemos comprobar de alguna manera entonces muy seguramente la cuestión teórica de los agujeros blancos también tendrían razón ¿no? entonces tendríamos que entrar por un lado y tendríamos que salir por el otro les digo y el punto no es entrar y salir sino ¿qué nos puede pasar? y este en un momento determinado poder controlar ese movimiento ¿no? que sería lo interesante pero este teóricamente hasta ahorita todavía este las teorías dicen que sí se puede ¿no? falta comprobar muchas cosas pero dicen que sí es posible Arely dice si un agujero negro tiene la suficiente fuerza como para traer las cosas a su interior y pulsarlas a otro lado ¿no sería imposible regresar por ese mismo agujero negro de aclarar? ok era lo mismo que contestamos ahorita ¿no? este efectivamente tal vez no regresar por donde mismo si vamos de un agujero negro a uno blanco pues ya no podríamos regresar por ahí mismo ¿no? pero tal vez por otro entonces el punto está en este en lo mismo ¿no? ¿cómo podríamos controlarlos? ¿cómo podríamos generarlos? lo que hace el agujero ¿no? es que es algo bastante difícil pero igual ya hace 100 años los viajes este interestelares eran este imposibles y ahorita hay naves espaciales que ahí la llevan ¿no? lento pero seguro en su viaje interestelar entonces la posibilidad cabe hay que soñar en ello y hay que hacer lo posible por lograrlo ¿no? yo creo que que si se puede ¿no? que finalmente se puede lograr otra vez espectador anónimo dice ¿cuándo yo voy a otro universo desaparezco del otro? este si nada más cambias de universo vamos a decirlo así es como la hormiguita ¿no? este te cambias y ya estás en el otro no hay problema y puedes regresar y etcétera etcétera ¿no? lo que haría en teoría que generaras otro yo es que tomaras decisiones o hicieras acciones que este no fueran las que la línea del tiempo original marcada o que tú estás siguiendo este tuviera ¿no? si yo en un momento determinado digo bueno yo ya tengo tantos años pero este yo a esta edad yo me percibía como una persona rica y quiero regresar en el tiempo para ser rico entonces este regreso en el tiempo este hago lo posible por sacarme la lotería por trabajar más por lo que ustedes quieran entonces afecto ese 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 yo del pasado ese yo del pasado va a seguir por la línea del tiempo original ¿sí? pero entonces esos cambios que yo hice van a generar otro yo van a generar un universo alterno en donde yo ya soy rico ¿sí? y podría suceder lo que sucede en las películas ¿no? que en un momento determinado tus dos yo se encontraran ¿no? este que en teoría también hay pues leyes físicas que dicen que este ciertos comportamientos ciertas cosas no se pueden alterar por ejemplo volvemos a la película de volver al futuro si tú vas al pasado y haces que tus papás no se conozcan pues teóricamente tú no vas a nacer la física dice que eso no se puede porque tú estás ahí entonces tú naciste en algún momento determinado ¿no? entonces va a haber ciertos ciertos eventos que no se pueden alterar ¿sí? y que solamente puedes modificar y esa modificación puede generar este universos o situaciones alternativas y dice el entrelazamiento cuántico podría interpretarse como cuando conectas entre sí y por los cuales viajaría información de un lugar a otro sí efectivamente este ese entrelazamiento que les digo Einstein publicó un artículo en 1935 si no me equivoco este hay que buscarlo de dos partículas entrelazadas que si las separábamos seguían comportándose como si fueran una de manera directa y una reaccionaba a lo que se le hacía a la otra ¿no? entonces esa información que las conecta de cierta manera este los científicos teorizan que se da a través de pequeños muy pequeños micro agujeros de gusano que hay en ese caso entre las dos partículas ¿no? y es que de cierta manera se tiene razón dice uno ay sí o sea si a mi gemelo se lo llevan a China comunista y a mí me duele una muela a mi gemelo también le va a oler ¿cómo? si está tan lejos ¿no? tengamos en cuenta que las escalas espaciales son relativas ¿no? lo que a tres metros o sea está fácil para un bicho tres metros es un mundo ¿no? o decir no hombre no manches de aquí de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros es muchísimo para un espectador que venga de fuera y vea nuestro sistema solar el Sol y la Tierra prácticamente quedan a la misma distancia esos 150 millones de kilómetros no representan nada entonces el entrelazamiento entre partículas yo creo que no tendría que ver con la distancia ¿no? del hecho de que estén entrelazadas ese puente que hay entre ellas dos es lo importante ok dice Jamie duda entonces si llegara a la décima dimensión podría haber todas las dimensiones posibles y decisiones que tomé en mi vida y de ahí modificar a mi gusto posiblemente te digo lo que dicen algunos científicos es que ahí es donde vive Dios entonces si eres Dios pues sí ¿no? Dios ve todo y Dios dice aquí se hace de esta manera y esto lo va a cambiar y esto no entonces teóricamente ahí podrías hacer todo eso ¿no? ver todo el panorama completo de cómo funcionan las cosas ok no hay más preguntas por ahí hay una pregunta más de Evelyn me parece en el chat así es en el chat déjame ver dónde andamos esta bueno Evelyn dice ¿existe alguna relación entre la entropía y los diferentes universos paralelos mostrados en las otras dimensiones? es decir al estar en constante aumento el número de probabilidades o desorden ¿esto afecta de alguna manera a los otros universos alternos por el incremento de posibilidades? correcto se incrementan las posibilidades ¿sí? esto hace que que el número de de universos que se le llama no me acuerdo no me acuerdo como se llama cuando están todas las posibilidades ahora sí que puesta sobre la mesa los científicos le dan un nombre en particular no me acuerdo pero vaya el hecho de que ese caos ese desorden esté en función no necesariamente quiere decir que vayan creciendo el número de universos alternos sí lo que quiere decir es que tu línea de tiempo en ese momento tu línea de tiempo con ese caos con esas probabilidades va a llegar a un fin ¿sí? este igual que en las 10 dimensiones se habla se habla de universos infinitos al hablar de infinito vaya es un número incalculable entonces las las posibilidades son son también infinitas ¿no? entonces los científicos dicen que más allá de crecer del infinito lo infinito lo ponen como un punto como decir un número como decir 100 sabemos que infinito nunca acabaría pero los científicos dicen esto se comporta en posibilidades infinitas pero no más allá tú dices ajíjole ¿cómo está eso? o sea sí infinitas pero no más allá o sea hay un montón de posibilidades pero no más es raro ¿no? pero así lo manejan entonces teóricamente ese desorden no afecta a los infinitos que nosotros conocemos o bueno nosotros que nosotros manejamos ahorita ¿no? es raro pero así funciona bueno así lo dicen ellos ¿no? este ¿ya no hubo otra? creo que ya no excelente ingeniero ¿alguien más? ¿tiene alguna otra duda para finalizar? pues parece que no pues muchas gracias ingeniero le agradecemos gracias a ustedes por la invitación a todos los muchachos por su participación yo encantado y estoy a la orden ha sido un gran placer escucharlo de verdad gracias igual para todos los que nos están viendo y por ahí en los comentarios ya confirmamos también que se hizo el pase de lista se les va a enviar un formulario de opinión para entregar las constancias eso lo vamos a checar después ¿ok? para quien nos lo sigue igual para recordarle que tenemos nuestras redes sociales en Facebook Proyecto ELA y que esta es la primera ponencia de las cinco que tenemos programadas del ciclo de Astrofísica y Astronomía para recordarles les comento cada una próximo 3 de julio cosas chidas y no tan chidas de vivir en el sistema solar Puruel Zúñiga el 5 de julio el camino a seres interplanetarios del ingeniero Roberto el 6 de julio el funcionamiento de los satélites y cómo se ponen en órbita y el 7 que es la última evolución estelar pueden estar al pendiente en nuestras redes sociales ahí tenemos los formularios si es que aún no se han inscrito y pues nada los invitamos agradecemos al ingeniero Enrique una vez más y a Cazadoras de Estrellas Durango por la colaboración del día de hoy ¡Gracias!